Buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un pequeño vídeo de counter, ¿vale? No tengo cámara, no está puesta la cámara, pero es que me he levantado hace muy poquito y me he dado cuenta que han puesto en el counter un nuevo modo de juego que como veis es 2 contra 2, que estas partiditas creo que ya las tenían puestas típico en SEA o en Faceit o alguna movida de esta, ¿vale? Y molan un huevo. Entonces, disculpadme porque no tenga la cámara puesta, pero bueno, no creo que os importe demasiado, ¿vale? verme el careto de por la mañana aquí. Y estamos junto con Alexsuni, ¿vale? Vamos a echar una partidita, hemos probado ya una y la verdad que mola un huevo, tío. Son como competitivos, ¿vale? Con plantar bombas, pero de 2 contra 2. Así que vamos a intentar echarnos un par de partiditas, no sé cuánto durará. Si duran poco echaremos 2 y si duran, son larguitas normales, pues os enseñaré solo una, ¿vale? Y nada, nuevas cositas de la operación Hydra que mola un montón. La verdad que esta operación me ha encantado, es la primera que compro, yo nunca había comprado una antes y la verdad que no me arrepiento para nada. Así que nada, vamos allá con la partidita y nos vemos ahora dentro de ella. ¿El qué pasa? Que tiene flot. ¿El qué? Mi cuchillo. ¿El carambito o el otro? El otro, el otro. ¿Pues el otro, el Marro del Sade? Este, mira, ¿dónde estás? Este. ¡Hola! A ver. ¡Lol! Que mola, ¿eh? ¿Qué haces, hijo de puta, tío? Déjame ver el puto cuchillo, hijo de puta. Supongo que es un 1%. Cuenta aquí. Cuenta aquí. Ah, está guapo, ¿eh? Parece así como si fuera un tiburón, tú. Yo le he cambiado el ojo y le ponía tiburón, ¿sabes? Ah, por milón. ¡Lol, mira aquí! ¡Lol, mira! ¡Agáchate aquí! Lo que pasa es que se ve la gorra roja esa. Arranza ahí al sillón, ¿eh? ¡Fatafaga! ¿Eso es mapa tú? Guay. Te he montado una locura. No ve con auto. No estoy en nota, pero que está. ¡Se mapa! Tío, ¿cómo es posible que no te dé ningún hit? A ver, explícamelo. Hola, gracias. Por favor. Muérete, vale. Vale. ¿Cómo lo hacemos aquí? A ver. ¿Dónde hay que plantar? En todo el medio hay que plantar. Hay que plantar en el puto medio, tío. Vale, pues hay que matarlos. Es fácil, imposible, ¿eh? Hay que matarlos y ya está. Te cruza por aquí, llevamos por aquí atrás. Mira, no hay que plantar, tú, en los bidones esos, ¿sabes? Te lo pillamos por detrás, ¿eh? Vale, vienen por aquí, ¿eh? Está dentro del edificio este. Sí, dentro de la casa esta. Cogele la OSP, ¿no? Tienes tú la bomba, dropeamela. ¿Salgo y planto? Planta, a ver, tengo que cubrirte. Vale, en la de su casa, en su respawn, ¿eh? En la casa esa del... Ahí, ahí. Sí, sí. Salda por ahí, seguramente. A la hora se escucha allá en el medio, ¿eh? Vale. Tienes a la derecha, rico, ahí lo he visto, ¿eh? Ahí, ahí, por ahí. También, ¿no? Sí, sin broma, más para allá. Bueno, ya... No le da pa' de puso. A ver. No, es fake, es fake. Bueno. Muerto. No. Pues nada, ¿qué hacemos? Aquí no es en el P7, ¿eh? Aquí es... Sí, aquí puede ser larga distancia, fácilmente. Aquí ya una scout no estaría nada mal, ¿no? ¿Cómo es? Scout y P250. Yo voy a subirme aquí, a ver si veo algo. ¿Dónde está? ¿Lo ves? No lo he visto detrás del camino. Vale, he visto. Vale, sí, lo veo. Toma. Me la has quitado, ¿eh? Planto, ¿eh? Pero... Y ya he hecho a... ¡HOLO! ¿Desde dónde? A mi izquierda, a mi izquierda. ¡No! ¡Lul! Y me da mucha, tú. Cuando ya le tenía, le había pegado el tiro de scout, ¿sabes? ¿Sí o qué? Sí, sí, le había dado el tiro de scout y me iba a poner la pipa. Pues si no me llegó a agachármela en el pecho, ¿sabes? No me hubiese matado. Amigo. Qué suerte, tú. Vale, ¿qué compramos? Me voy otra vez a scout. Vale, pero... Si plantas, intenta plantar encima de los barriles, que cosa puede, ¿sabes? Le he dado, ¿eh? Vale, tiene scout ese. No está muy tocado. Y están los dos por la izquierda. Sí, sí, los dos en tu lado. Está dentro de la... Vale, uno en la furgoneta y el otro vale. Voy a sentar, ¿eh? Vale, muerto. El último que queda ha tocado. Furgoneta, furgoneta. El último. Vale, le puse a por este lado, ¿eh? Dios mío. No. ¡Mierda! Tiene que asuntarlas, ya. 82 en 7 impactos. Sí, ah, pues entonces era ese el que quedaba. Toma. ¿Cómo no lo he matado? ¿Me lo explicas? ¿Y yo a este que le he vaciado el carajo de mi perro? Si solo se le vea la puta cabeza. ¿Dónde está? Escucha, te tiro humo y plantas, ¿o qué? Sí. ¿Dónde quieres que plantee? Encima del barril. Vale, lo veo bien. Dentro de la casa, ¿eh? Vale, tu planta. Madre mía, cómo soy con las cauchas. Viste que ya va. Vamos a un MP. No podemos conceder ni un punto más, ¿eh? No, 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 no. Cero. Porque este mapa yo no sé qué será. Vale, uno en casa verde. Y no lo he hecho, ¿eh? En la que hemos matado al primero, ¿vale? Está ahí dentro, ¿eh? Ten cuidado. ¿Dentro o por detrás? Mata. ¿Lo has matado, no? Sí. Vale, perdón. Ahí está dentro. En el medio, sí. No le he dado. Va para la casa esa otra vez, ¿eh? Sí, sí. Mira, lo está ahí. Venga. Dormí. ¡Pavo! ¡Pavo! Digo, voy a plantar para el otro lado porque estoy a cuatro vidas, ¿eh? ¿A cuatro vidas está mal? Pues sí, gracias a mi granada. Yo creo que si picas aquí se le puedes ver salir, ¿no? De la spawn, ¿o no? Sí, sí. Ah, sí, mira, para la derecha. Vale, hay uno detrás del camión. ¿Lo has matado? Sí. Sí. Detrás de la derecha, ¿eh? Ah, no le he dado, tío. Buenísima, lesión. ¡Yuhuu! ¿Qué música va a esconderte tú ahí dentro del camión? Al lado de la cabina. Vale. Pues quedan dos ronditas. Compra de Fuse, tío. Es verdad, chaval. ¡Looooooon! En la furgoneta del otro, ¿eh? Y se ha ido para la izquierda. Furgoneta de... ¿Ha llegado a cruzar a la izquierda? Creo que sí. ¡Eh, sí, sí! Aquí, en la cabana. No, a esta he dado la vuelta. Bueno. Yo estaba aquí, ¿no? Sí, en la cabana esta he dado la vuelta. No es que quería dar la vuelta, ¿sabes? Dios, qué mochazo se ha llevado ese, tú, ¿eh? Te digo, tú. Así asoma. Asomar y pa' dormir. Ya no asoma más, seguro. ¡Lorazo! 44 en 2, ¿eh? Al final del todo. A la derecha. Ahí. ¡Ay! Ha estado un hit, ¿eh? Le da 44 en 2. Bueno. Y otro... No, no. Está en la casa el otro, ¿eh? Vale. Tú, ¿dónde has muerto? A tirarte la arma. Ahí a la izquierda. ¿La casa del fondo? Sí, creo que estaba ahí. Mira ahí. Vale, vale. Ya la pista, la pista. Vale, la 13-14. Hay que me engancho. Gracias, ¿eh? Con cuchillo, tú. Está dentro de la casa. ¡No! ¿Cómo te ha podido ver? ¿Cómo te ha podido ver, tú? Puta suerte, tío. Puta suerte. A 33 de vida que estaba, ¿sabes? Sí, lo ves. Qué tonto si sabía que me había dado ya con el scout. ¿Por qué no se pone con la pipa? Ahora que sí. Vale, ahora llega lo difícil. ¿Cómo defendemos esto? A ver, hemos hecho seis ronditas. Es que, te digo, lo mejor aquí es rusea, Lesune. ¿Que ruseas tú? Los dos, los dos. Ah, que ruseamos. Y cuidado, que de aquí nos ven como yo le he pegado el mochazo antes. Sí, a los sneaky, porque es que si no ellos nos avanzan y nos come el terreno. Vale, ahí está uno. Los dos ahí, ¿eh? Ah, me matan. ¡Buena! Estaba el noto ahí arriba, encima del barco, ¿sabes? Venga. Pues nada, última rondita. Vale, ¿qué compramos? Me compraste a un tú. De sobrao. Yo voy a evitar que entren, ¿vale? ¿Vale? Así me aplastando. Ay, la madre que te parió. Oh, que mocha atravesando tú por detrás, ¿eh? Ahí va. Y te quedas sin bala. ¡Tormas de cargazo! ¡Vamos! ¡Uy! Y el otro has ruseado ahí con la deagle, tú. Me ha pegado un mochazo atravesando la pared esa de ahí enfrente. Joder. La esquinita de la casa. Venga, vamos a rusear por la derecha, los dos. Venga, a tope. ¿Agachado o da igual? ¡Lol! La verdad es un test-top. ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡98 en cuatro, tío! ¡Ay! Estaba arriba, hijo de puta. Vale, ya podemos comprar. No me lo esperaba. Ah, ¿tú habías comprado ya? Sí, pero me llega igualmente. Vale, ahora pues vamos a esperar a que planten, ¿no? ¿O qué? Venga. Tengo problema aún. Vale, pues intenta cubrir tu... ¿Me va a esconder? ¿Al qué? El ruseo. Yo cubro el ruseo, ¿vale? Yo voy a quedar aquí por si... Vienen a intentar entrar por la casa. Míralo, tío. ¿Qué hijo de puta? Ahí, a la izquierda, izquierda. Bueno. No sé, es muy raro, ¿eh? Porque... Se ha agachado antes de disparar, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí. Hacele un fake y se lo come. A ver, tío. ¿Dónde habrá plantado? Vale. No te lo defuso, ¿eh? Ahí, ahí, resten, ahí. ¡No! 61-2. ¡Que no lo ha ganado, Enrico! Al final no lo empatan, tú. Ganar no puede. Vale, vente, vamos por allí. ¿Por la izquierda o por la derecha? Sí, sí, a tope, ¿eh? Ten cuidado que no se puede estar apuntando ya del tiro, ¿eh? Sí, sí. Vale, he visto alguno, ¿eh? ¿Lo ves en el mapa? Sí. Pues estoy dando la vuelta entera, ¿eh? ¡Lol! ¿Qué dices? 63, ¿eh? Le he quitado. Vale. Uf, vaya a saltar, ¿no? El otro está aquí, ¿eh? Lo he escuchado. Está aquí arriba. Sí, la verdad. En las caderas está ahí, ¿eh? A la izquierda. ¡Buenísimo, Arsuni! ¡Gigi! Otro puntazo, otro puntazo nos dan, ¿eh? Pues... ¡Lol! ¡Vaya dropazo, viejo! Vale, somos nivel 2 de grupo de habilidad. Tú, ¿esa arma cuánto vale? Eso yo que sé. Igual vale un euro. Bueno, pues ni tan mal. Pues... Por lo que hemos visto, todos los mapas son bastante... Terror, ¿eh? Sí. Porque son sitios con lugares muy abiertos en el cual de CT no... Apenas haces nada campeando, ¿sabes? Porque te pueden venir de 7 sitios diferentes. Claro. Por lo cual tienes muchas más ventajas. Haciendo CT, o sea, siendo terror, ruseando y a por todas. Tal cual. Pues mola, mola mucho. Está muy guapo. Está guapo, tío, ¿eh? Pues nada, gente. Aquí os he enseñado las nuevas partiditas que han puesto. Nuevo matchmaking, como lo queráis llamar. Competitivos a parejas. De la nueva Operación Hydra. Y la verdad que están muy molonas. Ya sabéis lo que os he dicho. Son muy terror, ¿vale? O sea, si queréis saber por si tenéis alguna duda o lo que sea. Pues mirad. Que sepáis que lo mejor que os puede pasar es salir en el lado terror. Y nada. Espero que os haya molado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludito. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!